Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones. Y será en línea a través de la página oficial del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Si sos un beneficiario que ha sido aprobado, que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, vas a recibir una autorización de viaje por el Internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa. Hasta 24.000 venezolanos podrían obtener el permiso condicional que les permitirá trabajar por al menos dos años en el país. Una vez admitido a los Estados Unidos, alguien que participa en este proceso tiene todos los derechos para aplicar para otros beneficios, incluyendo el asilo. La vía legal de la administración Biden busca restringir el acceso de venezolanos vía terrestre a través de la frontera sur. Miles de ciudadanos de ese país quedaron varados en México y otros países el pasado miércoles. Mientras tanto, las autoridades mexicanas detienen el paso de decenas que quieren continuar su camino hacia la frontera sur. Según este video que obtuvo la Voce América a través de un grupo de migrantes varados en México. Y ustedes pues sí tienen el sueño, pero no deben hacer así, lo deben hacer legalmente. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ir con nosotros a la sustancia. Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando a venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo. Organizaciones humanitarias y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por crear obstáculos a uno de los grupos de migrantes más vulnerables. La Casa Blanca, por su parte, argumenta que la idea es crear un proceso ordenado y seguro. Jorge Agobian, Voce América.